Muy buenas noches, verán, qué curioso caso para arrancar este programa de la huella del crimen. Encuentran a un niño que había desaparecido en España hace seis años. El niño, en esto, el niño es británico, bueno, niño, yo diría adolescente. El caso, el caso tiene tela, ya verán. Se llama Alex Batty, su madre, al parecer se lo llevó a la fuerza durante unas vacaciones familiares. Todos estos años este muchacho, este niño, este adolescente ya, ha ido sobreviviendo como ha podido en diferentes comunidades espirituales hasta que ha conseguido escapar. Y detenidos dos jóvenes por grabar imágenes íntimas de dos amigas suyas. El contenido grabado en vídeo iba acompañado de comentarios humillantes, vejatorios y degradantes hacia las víctimas. Y libertad con medidas cautelares para Óscar, en principio el único sospechoso, la única persona de momento implicada en el atroz asesinato de Esther López. Recuerdan, verdad tremendo en Transpinedo. La decisión de la jueza titular a través del correspondiente auto se ha producido después de la nueva toma de declaración al único investigado por la desaparición y muerte de la joven para quien las dos acusaciones particulares en representación de la hermana y los padres de la víctima han solicitado su ingreso en prisión y la Fiscalía de Valladolid ejercida por su máxima responsable Soledad Martín Nájera el encarcelamiento eludible bajo dinero, bajo fianza. Y Australia, fíjense, absuelve, gracias a la investigación de una científica española, al parecer a una madre asesina peligrosísima. Algo extraño tiene que haber, pero nosotros se lo vamos a contar. La peor asesina de Australia ha resultado no serlo, fíjense, ¿no? Y así lo ha demostrado precisamente una científica española. Una mujer que pasó 20 años en prisión, acusada de matar a sus cuatro hijos, ha sido esculpada y ahora, claro, lógico, ahora pide una importante compensación económica al gobierno. Y muere en Guipúzcoa una mujer tremendo. Muere por una bala que de pronto entra por la ventana de su casa. Impresionante, la China investiga las circunstancias de la muerte y si el disparo pudo proceder del arma de una batida de cazadores de la localidad de Deba. Y los Mossos investigan un grupo de WhatsApp, en este caso, venga, nuevamente, volvemos a repetir la misma idea. Menores, WhatsApp, violencia, pornografía. ¿Saben cuántos menores están en este WhatsApp? 400. Ahora, imaginen el número de archivos compartidos. Los Mossos de Escuadra investigan la creación de este grupo de WhatsApp en el que se mostraba contenido pornográfico y que incluía, como les he comentado, a 400 menores. Les voy a dar la edad de los menores. Entre 16 y 11 años, o entre 11 y 16, lo que quieran. La mayoría alumnos de ESO, de la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés. La policía catalana ha pedido a los padres de los menores que no destruyan los mensajes recibidos en el móvil, ya que conocer el contenido, lógicamente, puede facilitar la investigación. Y detenidos en varias provincias, 11 líderes de una organización de una banda neonazi ilícita paramilitar. Se les considera presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, injurias a las instituciones del Estado, atentado, tenencia ilícita de armas y fomento, promoción e incitación al odio, la discriminación y la violencia hacia diversos colectivos. Este es lo que ha comunicado este pasado sábado la Guardia Civil. Y roban a un niño Jesús en un Belén, en San Vicente de Raspeits. Bueno, afortunadamente ya se ha encontrado hace apenas unas horas a este niño Jesús. ¿Pero por qué habíamos elegido esta noticia? Porque roban a un niño Jesús, con independencia si aparece o no, y de pronto los ladrones lo que hacen es pedir un rescate, un rescate de 2.000 euros. ¿Y dónde piden este rescate? Pues lo piden subiendo la fotografía del niño Jesús a TikTok. Tremendo, ¿verdad? A TikTok uno envía una fotografía de un niño Jesús robado para hacerse promoción. A TikTok se envía la violación de una muchacha para hacerse promoción. A TikTok se envía el vídeo de una paliza a alguien para promocionarse. Bueno, a TikTok o a cualquier red social. Es el mal de nuestros días. Un montón de deficientes, ¿verdad? Utilizando las redes para agredir, para robar, para maltratar, para humillar. En fin, una utilización absolutamente lamentable de las redes. Personas con una discapacidad tremenda, de verdad, para vivir en la sociedad. Dos jóvenes han robado este niño Jesús del Belén, ha ocurrido en Alicante y posteriormente, como les decía, lo han colgado en un vídeo de la red social TikTok por el que pedían 2.000 euros. Y bueno, pues la policía local naturalmente no iba a pagar el rescate, evidentemente. Lo único que pretendía esta gentucilla, ¿verdad? Era hacerse promoción. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos y, por cierto, ¡Feliz Navidad! Bueno, pues ahí vamos con ocho casos, con cierta enjundia. Cada uno de ellos menos este último, que hacía referencia a ese robo del niño Jesús, que fundamentalmente lo hemos traído a colación para seguir poniendo en evidencia este drama tremendo de grabar delitos para subirlos a las redes. Y bueno, porque naturalmente es un maravilloso símbolo de la Navidad, que de una manera o de otra ya hemos comenzado todos. Miguel Sánchez, policía, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, bienvenidos. Y por cierto, tengo libro de nuestro colaborador. Y por cierto, espero que tengamos tiempo y si no hay que sacarlo de debajo de las piedras. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Estuvimos el jueves pasado, emitíamos un programa en torno a Marta del Castillo y hablábamos de videntes y de una experiencia que había tenido Miguel Sánchez harto interesante y harto compleja precisamente con videntes. Bueno, pues yo que tenía el libro he visto, me ha apuntado la página y un contenido que me parece muy interesante. Yo es terrible, no lo vi el pasado jueves, lo había traído pero lo tenía que echar un vistazo y hoy espero que por favor nos comentes un par de párrafos que me parece de interés. Además, vuelve otra vez el caso de Marta del Castillo a estar en novedad. Han pasado cuatro días desde que hemos hecho el programa, es tremendo. Manuel Bernaldez, abogado, que gusto como siempre tenerte en el estudio. Y Pepe Bonet, él es abogado y como saben del despacho Trillo Figueroa y Bonet, abogados. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bien hallados todos y quiero felicitarles la Navidad a todos ustedes y por supuesto a todos los espectadores. Entonces, felicitar la Navidad para algunos, para otros es felicitar las fiestas de invierno. Bueno, 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 pues al hilo de esta observación tan interesante de Pepe Bonet, pues espérate que ahora no me preguntes qué universidad ha sido, que en lugar de felicitar la Navidad y mandar una tarjetita de felicitación, pues esta panda paletos, no se les ocurre otra cosa que felicitar el fin del otoño. O sea, nos hemos vuelto locos, señores. Hay gente para todo. De verdad, o sea, a mí es que me molesta profundamente. Entonces, que no hagan vacaciones, por cierto. O sea, toda la gente que no cree en la Navidad que no hagan vacaciones. Pero a esto sí que se apunta todo el mundo, ¿verdad? ¿Pero qué es esto de felicitar el final del otoño? Pero serán pamplinas. Nuestra cultura, eh. Claro, es llevarse por delante nuestra cultura y nuestro sentimiento. Aquí no solamente hablamos de cultura, hablamos de sentimiento. Y bueno, dirán ustedes, María José, esto no es un suceso. No, pero ojo. Porque estas cosas pueden llevar a sucesos. Ojalá que no. Pero pueden, ¿eh? Bueno, tremendo. Hemos comenzado a hablar de este niño, de este adolescente. Tiene 17 años ya. Dicen que lo han encontrado vagando por Francia. Es británico. Desapareció en España hace aproximadamente unos 6 años. Parece ser efectivamente que la madre pudo secuestrarlo. Pero, ¿qué hacía? Me pregunto yo, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿qué hacía? ¿Cómo que está vagando con 17 años? Hombre, con 17 años va caminando, ¿no? No entiendo muy bien la noticia. Bueno, hablaban de vagar porque es que no tenía un destino determinado. Buscaba a un consulado británico para poderse poner en contacto con la abuela. Es decir, el muchacho se ha podido escapar. Sí, el chaval se ha escapado. Vivía en una comuna con la madre y su abuelo. Y ha llegado un momento en que ha dicho, oye, ahí os dejo y me voy. Y entonces ha salido a la carretera cerca de Toulouse. Y lo que buscaba era un consulado británico para contactar con la abuela. Y decirle, la abuela que era tutora legal. Para decirle, estoy aquí y quiero irme contigo. Por eso hablan de vagar, porque no iba a París o a Burdeos. Estaba vagando buscando un consulado. Bien, Manuel, es importantísimo, efectivamente, porque si el muchacho no sabía dónde ir… Tiene 17 años ya. Es que, claro, con 17 años ya es un muchacho adulto. Claro, pero si ha sobrevivido como ha podido en diferentes colonias espirituales. Me permiten llamar a este tipo de sectas. La familia paterna estuvo buscando sin tregua a su nieto en Marruecos, ya que anteriormente su madre le había llevado allí unos años antes. No tuvieron éxito en la búsqueda y seis años después, Batty finalmente reapareció este miércoles, donde fue visto por un conductor que preocupado, es decir, muy bien al muchacho no tenían que verlo, es decir, vagaba. Le llevó una comisaría, según fuentes policiales citadas por la RTVE británica. Llevaba, fíjense ustedes, tremendo, llevaba cuatro días caminando sin rumbo y supongo que sin dinero y sin nada. A mí lo que me llama la atención de este asunto es que, bueno, en realidad no es un secuestro, pero de la propia madre. Una sustracción de menores. Es una sustracción de menores, ¿no? Pero sí que es curioso que algunas veces con el tema de las redes sociales parece ser que este chico, imaginaros que ha estado bajo la tutela de la madre metido en una secta durante años. Ha tenido la capacidad suficiente él para pensar por sí mismo y ha dicho esto es un atajo de pirados, irse. Sí, tenía 11 años, pero ahora ya que tiene 15 no le han dejado aislado totalmente de la sociedad, porque creo que habéis visto que tenía incluso móvil, redes sociales y ahí ha tenido contacto con el exterior que la ha salvado precisamente de eso, porque si no, no sale de una secta. Bueno, es una colonia hippie, dicen. Sí, efectivamente, una colonia. Entonces, a él le dejaban de todas maneras relacionarse con el mundo exterior y eso es lo que le ha salvado, que el muchacho se ha dado cuenta, digo, estoy ante un atajo de pirados aquí. Carlos, vamos a buscar más información con Carlos García Barret antes de pasarle la palabra a Pepe Bonet. Carlos García Barret, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un saludo. La verdad es que parecía un poco extraño de pronto este caso, ¿verdad? Tan niño británico desaparece en España, se encuentra en Francia, sabemos que ha estado en diferentes sectas, al parecer. ¿Qué más nos puedes contar de este muchacho, Carlos, y de este caso? Bueno, según estaban hablando los compañeros, llevan toda la razón. O sea, este chaval estaba andando prácticamente por media Europa. Lo que se puede ver es que este chaval ha podido tomar una decisión por sí mismo y ver que realmente estaba rodeado de gente que no tenía sentido común o personas que vivían en un mundo paralelo. Y creo que el hecho de poder estar en una edad donde tiene esas ganas o esa forma de poder entrar en el mundo de forma digital, o sea, esa inquietud que tiene digitalmente, habrá visto evidentemente que lo normal no era estar melodeando por sitios como sectas o algo así, sino que evidentemente querría volver a su casa y tener una vida normal y corriente, como cualquier chaval de su edad. ¿Llevaba un patinete? Sí. Sí, correcto, llevaba un patinete. O sea, iba andando y llevaba un patinete y además, al parecer, este hombre lo socorrió, subió a la furgoneta en la que iba y al parecer tardó tres horas el muchacho en contar lo que le había sucedido. Sí, bueno, es normal. Si cualquier médico psiquiatra, cualquier médico forense, psiquiatra forense, entendiese esta situación como un signo de confianza, evidentemente él está en un mundo paralelo donde las personas que le rodean, los adultos que a él lo llevan en Holanda durante su día a día y le hacen ver otro tipo de realidad, evidentemente necesita un exceso de confianza para poder hablar con una persona que encuentre en la calle. Entiendo que este chaval, pues, por mucho que quisiese quitarse de ese mundo, evidentemente tenía que buscar los medios para volver a casa y al final, pues, cogiría la confianza suficiente con alguien para poder acercarse o llamarlo a la policía. Era un repartidor, es un repartidor farmacéutico, la persona que subió a su furgoneta a este muchacho. Carlos, fíjate, no es que me extrañe, pero no lo termino de entender. Este muchacho pide al repartidor que le deje un teléfono móvil para conectarse a Facebook y mandarle a su abuela un mensaje. Cierto. Sí, sí, de hecho, he podido verlo, he visto los medios de comunicación, esta mañana lo puede ver, se ve el mensaje que le manda a la abuela diciéndole que le quiere mucho y quiere volver a dialogar. ¿Por qué? Cuéntame. Claro, lo que me extraña y además voy a hacer extensiva la pregunta a la mesa es si por una parte dice Miguel Sánchez que, bueno, que el chaval estaba en contacto y que efectivamente tenía hasta perfil en Facebook, ¿por qué no le envía a la abuela ese mensaje antes de escapar para que le ayuden? No sé, no lo entiendo. Bueno, a ver, nosotros normalmente cuando hacemos ponencias sobre ciberdelincuencia o sobre concienciación en el delito cibernético, evidentemente lo que siempre intentamos hacer es separar el tema digital con la vida real. Entonces entiendo que eso es complicado, por eso precisamente te he comentado antes que evidentemente necesitas coger una confianza con las personas que están en el mundo real y es muy probable que si quería contactar con la abuela lo normal sería hacerlo de tú a tú y llamarle directamente por teléfono. Entiendo que sería la forma más rápida, ¿no? Como nosotros decimos, ¿no? Esa piel que necesitamos más que un mensaje frío. Evidentemente cuando dejamos un mensaje es para poder dejar una información, pero no para contactar directamente. En la llamada de Facebook también es verdad que es muy recurrente a la hora de hablar con personas en el extranjero. Comprendo. Muchísimas gracias, Carlos García Barret, como siempre. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad a todos. Gracias. Es que hoy hemos decidido dar por inaugurada la bendita Navidad. Pepe Bonet, el muchacho está siendo atendido por los servicios sociales. La verdad es que a priori debemos entender que este muchacho secuestrado, bajo mi punto de vista, fue llevado a una secta, a un grupo, que era un grupo itinerante. Con lo cual el muchacho debía estar bastante perdido en el sentido de que no tenía mucho conocimiento de en qué sitio se encontraba y todo esto. La madre, además de esto, además de este secuestro, le quita de la escuela. Es decir, dudo mucho que el niño haya recibido una atención, la atención que merece un niño con esa edad. Entonces, también es curioso poder afirmar que es la familia paterna la única que se preocupaba de qué había ocurrido con el niño, de buscarle, de intentar encontrar a ese nieto, en este caso, y que no consiguió nunca saber dónde se encontraba y, por supuesto, nunca consiguió estar en contacto con él. Desde luego, ahora mismo, lo fundamental es recuperar a ese niño, pero a la vez saber cuál es el daño que le ha causado este secuestro. Porque, indudablemente, mentalmente ha tenido que sufrir un daño importante. Importante que, de alguna manera, tampoco le ha impedido buscar ese amparo, buscar ese refugio en la abuela y, para ello, escapar de esa secta, intentando encontrar cuál era el camino de llegar a la familia paterna. Hay muchos anismas, porque se oculta un dato que el abuelo que se lleva al niño es el abuelo paterno. Se llama también como él, Bati, o sea, que es eso, abuelo paterno. Va con la madre y con el niño y son los que se lo llevan de Málaga. O sea, la abuela paterna de la que estamos hablando, de nombre, además, castellano, Susana Caruana, está divorciada del abuelo paterno. Y entonces, el abuelo paterno que vive en Málaga, con la hija, son los que se llevan al niño y desaparecen. Pero decíais que tenía la custodia la abuela. La separada, la Susana Caruana, que es la que vive en el Reino Unido. Entonces, este niño, ¿cómo va a parar hasta Francia? ¿Y por qué la policía española y la policía francesa no hacen un seguimiento de ese niño a través de esos... Creo que el Pirineo está infectado de colonias hippies de estas. ¿Por qué no lo buscan allí? O sea, ¿cómo puede, dentro de la Unión Europea, un menor moverse de esta manera? Han pasado seis años desde la desaparición. Y se han ido a Marruecos primero, lo tenía en los Pirineos al niño, no lo han encontrado, y ahora el niño aparece. ¿Y dónde está el abuelo y dónde está la madre? Lo primero que había que hacer sería detenerlo, interrogarlo y preguntar qué ha pasado. Pero es que lo mismo la denuncia del secuestro se formula después de que haya ido para Francia. Y luego es un problema entre países. Está con la madre. Desapareció en Málaga y creo que... Sí, pero hay problemas a lo mejor de jurisdicción. Había un jugador español. Cuando pasa la frontera, la policía ahí, si va con la madre y tiene pasaporte, pues pasa la frontera con toda la normalidad del mundo. ¿Qué ocurre? Sí, pero ¿cómo falla el sistema? Pero si la denuncia es a posteriori, pues luego, imagínate, aunque hubiera sido localizado en Francia, está con la madre, ahí entran... No, no, pero no podía la madre, no tiene las tutorías legales. Parece que había bebido un pecho y la había perdido. Sí, pero puede ser que sea posterior. No, no, cuando el niño va a Málaga, ya había una tutoría legal la abuela. O sea, el error fue dejarla ir con la madre y con el abuelo paterno, que era evidente que se lo iban a llevar. Yo creo que ese fue el primer error. Que había que haber una medida, a lo mejor, o no dejarlo ir a Málaga. Yo aquí sí que me quedaría con que algunas veces criticamos las redes sociales. Para mí lo más escandaloso es el fallo del sistema. El sistema falla por todos lados. Porque un niño desde los seis años hasta los... Bueno, tenía 11 y tiene 17. Ha estado por ahí vagando con grupos hippies y tal. Hasta que llega un momento y ha dicho, ahí os quedáis y me voy. Y como dice Pepe Bonet, es importantísimo un niño... Bueno, y que no está escolarizado ni nada. Claro, no está escolarizado, no solamente es una cuestión... Bueno, sería increíble, María José, que hubiese estado escolarizado y que nadie se hubiese enterado. No, no, pero es que como otros muchos que estén en la secta, que habrá padres con otros niños en las mismas circunstancias. Entonces, lo que estás diciendo tiene razón. Yo aquí simplemente me quedaría con la idea de que algunas veces que criticamos tanto las redes sociales, en alguna ocasión, por lo menos en este caso, han servido para algo. Porque el chico ha mantenido un contacto con el exterior y le ha servido para darse cuenta... No, no, pero se oculta también un dato, que lo manda a través del teléfono del transportista que... No, 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 pero él tenía... No, 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 no lo tenía porque le tiene que pedir que le permita mandar el mensaje. Sí, pero escucha, él tenía acceso a las redes sociales, sí, porque manejaba todos estos... No, no, una cosa que tú lo conozcas... Hay algo raro ahí, yo no entiendo. Hay algo raro, una cosa que tú lo conozcas y que igual te controla en la comuna y luego cuando... No, no, él dice que era, él dice exactamente, lo he estado leyendo, él dice que era libre para tener acceso a todas las redes sociales dentro de lo que era la comuna, sí tenía libertad. Pero no tenía un móvil porque se lo tenía que pedir el transportista y además yo creo que el chaval utiliza las redes porque son baratas, son gratis. Pero las manejaba. Y a lo mejor una llamada, a lo mejor el transportista le dice, chaval, ¿cómo me vas a llamar de Francia a Londres? Que me va a costar un jo la cara y por eso a lo mejor manda un mensaje al chaval, ¿eh? Vamos a seguir informando porque es una noticia muy reciente, pero desde luego aquí hay muchos enigmas, hay más de fondo. Y la verdad es que no criticamos las redes sociales, Miguel, lo que criticamos es la utilización que de ellas se hacen. Por ejemplo, como los impresentables que protagonizan el siguiente caso. Detenidos dos jóvenes, concretamente, en Sevilla por grabar y difundir imágenes íntimas de sus amigas. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Sergio. Al parecer la investigación se puso en marcha porque precisamente una joven vio en un canal material pornográfico de ella. No sé si es así. Así es, así es. Así es como se puso en marcha la operación y se descubrió que esos supuestos amigos, incluso en la casa de él, ponía cámaras ocultas y grababa contenido no autorizado por ellas. Es decir, que entiendo, lógicamente, que había una relación erótico-festiva porque si no, si a mí me invitan a tomar el té, difícilmente van a obtener material pornográfico mío. Sí, había contenido de todo tipo, es decir, relación y no relación, ¿sabes? Es decir, tenían puestas cámaras en zonas que se accedían a desnudos y cosas así también, ¿sabes? Entonces, había de todo, por lo visto. Bien, o sea, lo que yo quería aclarar a los oyentes es que una cosa es una cámara donde no tiene que estar y, naturalmente, pues, evidentemente, toman imágenes de personas sin ropa, es lo que se me ocurre. Otra cosa es cuando se mantienen relaciones con cualquier tipo de iniciativa de carácter sexual, ahí ya estamos hablando de personas que están en una actividad, en una actividad sexual. Vuelvo a decir, porque si se usa los de té, pues, insisto, no va a ser posible encontrar imágenes pornográficas. ¿O las chicas tenían relación con estos muchachos? Es lo que intento preguntar. Bueno, había de los dos casos, porque había de los dos casos, supuestos en los que había ese tipo de relaciones y supuestos en los que no, sino que abusaban de la relación de amistad y en los cuartos de baño, pues, ponían cámaras ocultas para hacer fotos de desnudos, aprovechando que iban al servicio, ¿me explico? Claro. Entonces, había de los dos tipos. Entonces, claro, las hacían para que hubiera puntuaciones en cuanto a los desnudos y, pues, parece ser el móvil económico no está claro todavía. No seguiremos la investigación para ver si había móvil económico y vendían esas imágenes o qué es lo que hacían. Pero, sin embargo, parece que sí que compartían esas imágenes, lo digo, porque la investigación arranca precisamente por la denuncia de una muchacha que ve esas imágenes suyas. Exactamente. Hay una difusión no autorizada por parte de estos individuos y a partir de ahí arranca, ¿no? Arranca la investigación y es cuando lo retiene, ¿no? Pues, Sergio, muchísimas gracias por tu participación en la huella del crimen. Un saludo y también muy feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Igualmente, un saludo muy grande. Gracias, buenas noches. El alcance de la difusión del citado contenido está todavía por dictaminar porque, naturalmente, también es una noticia reciente, como todas las que traemos a este informativo de la crónica negra, que es la huella del crimen. No sabemos qué alcance tiene, pero también, también, me parece como en el primer caso. Algo raro y aquí también. Ahora, es curioso, Miguel, tú como experto policial, el nombre de la operación. Se llama Majarana Supay. O sea, el que le pone los nombres a la operación es esta. Realmente es un literato. O sea, no sé qué relación puede tener. Ponemos el nombre un poco al azar. Algunas veces tiene relación y algunas veces dice allí alguno un nombre al azar y, hombre, procuramos que tenga alguna relación. Pero yo creo que este caso, concretamente, que estamos comentando, es un caso concreto de amigos que iban a la vivienda, iban al servicio, iban al lavabo. Ellos tenían metido una microcámara. Posiblemente, yo he conocido casos en el toallero, en el espejo, en algún sitio donde no se dan cuenta y las grababa en una actividad que no debe de comentarse aquí. Miguel, ahora nos vas a dar más datos porque tenemos un alto en el camino. Nos vamos a nuestro primer bloque de interesantes consejos publicitarios. Les voy a dar yo el primero y luego retomamos este caso porque, Manuel, la verdad es que tenías toda la razón. A mí, Majarana Supay, también me ha llamado muchísimo la atención y me parece tremendamente interesante que lo hayas. Majarana Supay. Majarana Supay. Porque están, los chavales estos están majanas. Bueno, mire, no me cabe duda. Con la cel antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes. Además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colácel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colácel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmondonatural.es. Nos vamos y volvemos en un abrir y cerrar de ojos. Nos quedan seis casos más, ¿qué les parece? ¡Gracias! 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 ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y continuamos con este caso de estos detenidos en Sevilla por grabar imágenes pornográficas. A unas muchachas, todo se ha puesto en marcha por la denuncia de una de ellas. Pero, como yo les comentaba cuando les presentaba el caso, hay más denuncias. Manuel Hernández nos las recordaba, ¿verdad? Sí, bueno, es que además estos jóvenes, los involucrados y los autores, tienen 22 años. O sea, que no son... cuando hablamos de jóvenes son adultos, son mayores de edad. Y se les estaba acusando de dos delitos graves, porque además venían las imágenes a terceros, estaban teniendo un lucro. Y se les estaba acusando de descubrimiento y revelación de secreto y al mismo tiempo también de un delito contra la integridad moral, porque hacían comentarios vejatorios en las imágenes que subían. O sea, se reían, grababan comentarios jocosos, o vejatorios, y eso está penado, ¿eh? O sea, le van a caer por el tema de la revelación de secreto y el descubrimiento de esa imagen y esos datos personales, pues le puede caer, como ha habido dinero, de dos a cinco años, y por el tema de la integridad moral, pues de seis a dos años, ¿eh? O sea, que son temas... Están en libertad de momento. No, no, una cosa es que estén en libertad, pendiente de juicio, y otra es que no lo condenen, ¿eh? No, 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 sí, seguro que lo van a condenar. Seguro que lo van a condenar. Yo a lo que me refiero, que los hechos son gravísimos y quizá la misma gravedad que si hubiera habido tema de relaciones sexuales, pero yo creo que en este caso estamos ante... porque hay cinco víctimas, ¿eh? Solamente hay cinco víctimas de momento, pero son amigas que iban a su casa y que les grababan en una situación un poco embarazosa. Accedían esos móviles y sacaban fotos, ¿eh? Señores, tenemos que cambiar de asunto. Vamos con libertad, con medidas cautelares para la única persona, el único sospechoso en la muerte de Esther López. Jorge Vázquez, buenas noches. ¿Qué tal, María José? Buenas noches a todos. Hola, Jorge. Buenas noches. Vamos con este tema. Estábamos sacándole jugo al anterior asunto, pero creo que tienes un poco de prisa. Vamos a meternos... No, no, sin problema. No os preocupéis, sin problema. ...con este asunto. Que nos puedes... Además, yo creo que lo comentábamos también con Miguel Sánchez, que ya había dicho que iba a pasar esto. Nuestro colaborador, nuestro policía, ya la última vez que hablamos del caso, dijo que salía en libertad. Pero, ¿qué está pasando, Jorge? Es todo como muy raro. Es un fenómeno, hay que reconocerlo. Bueno, el asunto es súper, súper interesante y además para mí es un ejemplo enorme de lo difícil que es muchas veces comprender las resoluciones judiciales desde fuera y cuando se es lego en derecho o no se está en la materia. En este caso, lo que se cuestiona es el no dictado de una medida de un auto de prisión preventiva. Yo voy a tratar de explicarlo muy brevemente, desde al menos mi opinión, empezando por decir que la prisión provisional no es un mecanismo de anticipación de la pena. Esto lo tiene reiterado el Tribunal Supremo. Se trata de una restricción de un derecho fundamental, el más que tenemos, que es el derecho, digamos, a la vida, a la movilidad. Por tanto, la ley establece una serie de requisitos y de fines para que se pueda aplicar la prisión preventiva. Respecto a los requisitos, ya sabemos, se trata de que haya unos hechos con una pena castigada, con pena de dos o más años. En este caso, es evidente que será ese requisito por cuanto estaríamos hablando de un homicidio. En segundo lugar, que se den motivos bastantes, indicios de criminalidad contra una persona. En este caso, el único investigado, Oscar, que, ojo, no solamente niega la participación en los hechos, sino que niega cualquier microhecho que tiene que ver con este relato. Es bastante curioso. Voy a hacer un resumen muy breve, en un minuto, porque estaríamos toda la tarde. Respecto al posicionamiento de las antenas, hay unos teléfonos móviles, tanto de él como de la pobre Esther y del vehículo, que le sitúan en el mismo lugar, en la misma antena. Jorge, creo que sería muy importante, y aprovechando además tu facilidad de verbo, que pudiéramos situar a nuestros telespectadores en el caso de que nadie supiera nada de Esther López, que vamos a recordar desapareció en Transpinedo, una noche fría, que parece ser que pudo ser atropellada, que aparece días después en una finca, en una carretera, verdad, adyacente, y que, sobre todo, hemos hablado en diferentes ocasiones en la huella del crimen de esta pobre muchacha, desde luego la información que tenemos absolutamente clara es que a la muchacha la dejaron morir, la dejaron morir de frío y la dejaron morir de las contusiones que tenía. Parece ser que el informe médico apunta que si alguien la hubiera socorrido, Esther López hoy estaría con nosotros. A partir de ahí tenemos a Óscar, el único sospechoso, y es ahí donde ya estábamos entrando en esos detalles tan interesantes en los que tú apuntabas. Pero por si acaso, alguien no supiera nada de este asunto tan, pues la verdad es que tan espantoso y que veremos a ver cómo se aclara. Pues nada, les dábamos estos cuatro datos y vamos ahora a la parte mollar, que es la que tú nos estás relatando. Eso, y bueno, pues como siempre María José lo ha resumido muy bien. El cuerpo, al parecer, fue trasladado, se atropelló a esta pobre chica por la espalda, y todo indica a que se recogió el cuerpo y se depositó en una cuneta. Entonces, hay una serie de indicios en este procedimiento y, como digo, él niega absolutamente la mayor de todos. Las antenas, como digo, sitúan en el momento del supuesto hecho delictivo. Tanto el teléfono móvil de él como de Esther y el coche lo sitúan en el mismo lugar. Esto es negado por esta persona. A la mañana siguiente hubo un traslado de Trasmiñero a Valladolid y los dos móviles, la misma antena posicionada. Lo mismo, él también niega eso porque dice que se fue directamente a trabajar solo. También niega eso. Hay un reporte en el cual se pusieron los dos teléfonos en modo avión a la misma hora. Él dice que jamás pone el teléfono en modo avión. Por tanto, eso es falso. Además, aparece en el maletero ADN de la propia víctima y él se atreve a decir que es imposible que haya tenido contacto con ese maletero y que ese ADN, de ser cierto, lo habrá colocado la policía. Es decir, que está fuera de su alcance. Digamos que culpabiliza a la policía de ese hecho. Igualmente, hay daños en la parte delantera del vehículo compatibles con las lesiones que presenta Esther. Por tanto, todo hace indicar que fue atropellada por detrás. Él se atreve a decir también que entregó el coche completamente impoluto y llegó a decir incluso sin ni un solo arañazo. Por tanto, niega también esos bollos que tendría en esa parte delantera del coche. También, por último, porque puedo seguir toda la tarde, también niega que el coche lo hubiera lavado el día después a pesar de que hay una cámara que recoge cómo está un coche de la misma marca y el mismo color siendo lavado. Incluso se puede apreciar en las imágenes aparecer como colgado de retrovisor interior. Hay una pequeña zapatilla decorativa que es la que tenía el coche cuando se entrega a la policía. Con todo esto, el juez lo que hace en el auto es decir que no se cree ni una sola palabra de su declaración. Es más, hemos visto vídeos de la declaración en el juicio donde le pregunta con ironía y poco menos que le dice que no se cree nada de lo que le está contando. Por ello, lo que hace la juez es dictar una medida cautelar, no la prisión preventiva, pero sí una comparecencia apuzata toda la semana y, además, la privación de pasaporte. La pregunta del millón es por qué, con todos estos indicios y si no se cree nada, por qué no se dictó la prisión preventiva. Y yo, para esto, la respuesta que yo doy al menos es porque tenemos que acudir a la segunda parte de la ley de juzgado criminal que establece los fines de la prisión preventiva. Puede ser evitar distrucción de pruebas, en este caso, obviamente, están todas sobre la mesa prácticamente, que no se puede atentar contra la víctima, desgraciadamente no se puede porque está muerta, pero está el aseguramiento del proceso y el riesgo de fuga. Otra vez tenemos que hablar, María José, como el tema de Alves del riesgo de fuga. Aquí lo que dice la magistrada es que, hombre, si hay dos años de instrucción en la que este hombre ha comparecido y cada vez que le llamo comparece, es español, trabajo, domicilio conocido, entiende que no hay un riesgo de fuga, al menos en este momento. Puede que más adelante sí lo haya. Por tanto, lo que hace es dictar una medida cautelar sin, como digo, gravamen de derechos fundamentales. Y si me dejas un minuto más para terminar, decirte únicamente que, respecto a la suerte que va a correr este procedimiento, en mi opinión decirte que, además de los indicios, hay algo mucho más importante en contra del propio Óscar, el único investigado a día de hoy, y es la más que probable competencia del tribunal, del jurado, que es especialmente sensible, vulnerable a determinados tipos de pruebas. ¿A cuál me estoy refiriendo? Pues a una prueba que hay de reconstrucción de hechos, que ha salido recientemente, en la cual la Guardia Civil da el cuándo, el qué, en de qué manera se ha producido la muerte. Por tanto, es una prueba imparcial, no viene de fiscalía, no viene de abogados, sino que viene de la Guardia Civil, y será muy complicado que un jurado se separe de esta prueba, a pesar de que, como digo, hay otras pruebas a priori concluyentes contra esta persona. Más allá concluyo de que, efectivamente, yo considero que, al menos desde el punto de vista jurídico, la libertad provisional soporta, como se dice, condena, soporta derecho, y creo que está acordada de manera procedente, aunque todos podamos tener otra opinión, y yo a lo mejor hubiera hecho otra cosa, pero, insisto, procede en derecho la libertad con medidas. Tenemos otra opinión, al menos yo. Gracias, Jorge, muchísimas gracias por la información, que tengas una muy feliz Navidad. Igualmente para todos, un placer. Gracias. Pues, como decía Jorge Vázquez, con independencia de lo que opinemos otros, probablemente legos, en leyes, pues dice que se ajusta. Coincide, en cualquier caso, como he dicho, Miguel Sánchez, con el vaticinio que hiciste en su momento. Tienes una bola de cristal por ahí o algo, ¿no? No, no tengo ninguna bola. Es que ya ha pasado muchas veces. Ocurre una cosa. En un atestado policial, cuando realizamos todo el atestado, si es de más de 10 o 15 páginas, hacemos una diligencia resumen. Este informe tenía más de mil páginas, y está lleno de gráficos, de muñequitos, que me parecen muy bien. Pero la diligencia informe está, si la Guardia Civil hubiera dicho, el coche que atropella a Ester es el de Oscar. ¿Por qué? Porque, mire usted, en la parte exterior, donde el parachoques tiene tejido de la ropa de Ester, o tiene alguna piel o algo, donde podríamos demostrar fehacientemente que ha sido ese coche. O simplemente, al revés, en el vestido de Ester, que hubiera tenido restos de pintura del coche de Oscar. Pero eso no lo llega a decir la Guardia Civil. Llega a decir que llega a dos conclusiones. Que tiene que haber sido ese coche porque no puede haber sido otro porque no habría otro en ese lugar. Eso es una cosa que la juez dice, pero bueno, ¿qué me estás contando? Y luego dice que tiene que haber sido él porque el cadáver lo ha colocado de una manera que si hubiera sido alguien desconocido no lo hubiera hecho. Eso no se sostiene. ¿Qué ocurre? Que a la jueza, la jueza está ya de uñas, porque le presentan como el autor de los hechos debido a los posicionamientos del teléfono previamente al manitas. Al que tiene que poner en libertad porque no tiene nada que ver. Y entonces ahora está diciendo, oye, con cautela. Hay un dato, Miguel, que no se le dice que es el tercero que han investigado. Efectivamente, con cautela. Porque yo no, yo es que las imágenes del otro día, a mí de verdad me daban no sé qué, las imágenes del otro día al público allí diciendo que el tío es el asesino. Hay que tener mucho cuidado con estos temas porque yo es que quiero recordar aquí el tema de Rocío Banicó. Que es que la linchó el pueblo. Cuando va la Guardia Civil allí, después de que la Guardia Civil, la UCO, había tenido un éxito rotundo con la farmacéutica de Oloz, llegó allí y simplemente porque la mujer esta, que era la amante de la madre, porque mintió a la Guardia Civil diciendo que no había salido de casa y la pobre mujer había ido a comprar tabaco. No tenían ninguna prueba, pero fueron todos los medios de comunicación, la presión social, la que le condenaron y la condenaron simplemente porque había mentido. Bueno, no, no había mentido porque ella consideraba que no había salido de casa. Y si no llega a aparecer que el Alexander Kines te mata a otra mujer... La condenaron. No, no, la condenaron, estuvo en la cárcel, condenada, condenada. Y la Guardia Civil fue allí y se dejó influir por todo el medio de comunicación donde estaban diciendo, vamos, yo recuerdo alguno que todavía sale en alguna tertulia que decía que las puñaladas habían sido, que eran claramente de pasión y que habían sido de una mujer porque no eran muy profundas. Tú date cuenta que mete dura de pata. La Guardia Civil todavía está en tertulias de televisión. No, no, no. Pero bueno, yo me refiero, perdona que termine porque yo es que esto me indigno. Hay una serie sobre el caso. Sí, sí, me indigno porque cuando llegó la Guardia Civil lo vio muy claro. Con todo esto, dice, encima nos ha mentido, está la autora. Y venían crecidos, crecidos. Y allí, dice, somos Tarzán y en ese caso fueron la monachita. Igual que yo, he metido muchas veces la pata. Y yo, en alguna ocasión, yo detuve, vamos, aún estaba extorsionando a un médico y para el médico este que le estaba extorsionando un colombiano, yo era, me decía, James Bond, a tu lado es un macarra. Y para otros donde no logré recuperar las joyas que le habían robado en casa, yo era el botón de Sacarino. Pero además hay que ponerse en la posición de la juez. Efectivamente. Es el tercer inculpado que le llevan. Claro, claro. Para lo anterior lo ha tenido que soltar. Y ahora este, y son todo conjeturas, como tú dices. Claro, perdona que os he pegado aquí una chapa, sobre todo el tema de la otra, pero es que me indignaba. Es bastante interesante porque hay paralelismo. Me indignaba, efectivamente, me indignaba esto. Que seguramente, porque, joder, es que, perdón, si es compatible las lesiones con el coche y a las 5 de la mañana nada más que estaba Oscar, es seguro, pero hay que probárselo fehacientemente de una manera indubitada. Un tema de la prueba, la prueba es importantísima. No se puede decir que el coche, sin embargo, el coche en el lavadero en Valladolid, prueban que es el coche de Oscar, por lo que estaba diciendo el abogado, porque el colgante que hay en el espejo retrovisor es el colgante del coche de Oscar y porque, a pesar de ser un coche, había cosas que habían cambiado. Pero no se ve la matrícula, en cambio. No, pero le individualizan por el colgante. Sí, pero el colgante es mucho parecido. Sí, pero ya, hombre, el modelo. Y luego tenía otros elementos que no eran de serie. Pero no llegan a concluir que ese coche es el que atropelló a Esther. De una manera indubitada. Y por eso la jueza, después de lo que tú dices, muy acertadamente, dice, oye, mira, me han presentado primero un detenido. Es que todo lo que fue esa noche de fiesta con la víctima son los que han investigado. Eran cuatro, la víctima y tres varones. Y han ido de uno en uno. Y este es el tercero. Y este hombre que estamos hablando de que la vinculación que tiene no es que sea un empleado, es que tiene un negocio de una agencia de viaje. Es una persona que en la zona tiene una cierta presencia empresarial. Por lo tanto, no se va a fugar. Se habría fugado ya. Y la jueza es lo que le dice. Lo más probable es que sea, pero... No, no, igual no lo es. Igual no lo es, pero yo lo que me refiero es que dejemos trabajar la justicia. Y en la duda la jueza dice, oye, pues vamos a esperar el juicio. Vamos a esperar y posiblemente sea. Y además creo que está presentando informes, rebatiendo el informe de la policía. Por supuesto, por supuesto. Pero vosotros no creéis que hay indicios suficientes como para que la señora jueza a este individuo le meta en prisión preventiva. Eso es. Porque, claro que decimos... Pero son conjeturas todas. Sí, sí, conjeturas son todas, pero lo que es evidente es que hay un cadáver. Es evidente que hay un cadáver. Y que había ADN en el maletro de su coche. Es que vamos, tinto y embotella, a ver si va a ser vino tinto. Lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, ¿no? Ponte tú en la piel de la jueza, que te llevan primero a uno. Luego te llevan al manita y te dicen, mire, el posicionamiento del teléfono fue a casa del manita. Si estuvo allí con él. ¿Y qué haces? Si te presentan al tercero, lo lógico es que te lo estudies con mucha cautela. Indudablemente. Pero se puede estudiar con mucha cautela cuando ese señor, ese individuo está en prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hoy no se ha casado. Que luego vamos a ver el caso de Australia luego, ¿eh? Sí, sí, claro. Otro caso que es igual. Indudablemente. Indudablemente. Pero precisamente por eso hablamos de prisión preventiva. ¿Qué es decir? Es decir... Pero está en prisión, ¿eh? Mientras que esto... Sí, claro. Indudablemente. Que está en prisión. Pero incluso si ese señor sale, se determina que no es culpable, pues habrá incluso que indemnizarle. Pero yo prefiero que sea necesario indemnizar a una persona... La primera vez que declara. Se ha presentado en todas las citaciones. Es un hombre que tiene un negocio en la zona. Su hombre lleva dos años dando vueltas. Se puede haber fugado. Bueno, a partir de aquí... Tiene vinculación. O sea, ¿qué es el sentido? A partir de aquí, señores. Pues solo tenemos que esperar cómo se sigan desarrollando los acontecimientos, cuándo se señala ese juicio y qué sucede. Un caso que me sobrecoge al imaginar a esta pobre mujer, a Esther López, muriendo de frío, agonizando, muerta de dolor por las heridas y pensar que si alguien lo hubiera atendido, hoy estaría viva. Qué horror. Tremendo el caso que va a continuación porque además parece que lo hemos situado así por alguna razón. Ha sido al azar. En Australia resulta que se ha condenado, se condenó a una mujer, a una madre, acusada de haber matado ni más ni menos que a cuatro de sus hijos. Bueno, pues años después y todo esto gracias a la investigación de una científica española han absuelto a esta mujer. El drama va por aquí. La peor asesina de Australia ha resultado no serlo y así lo demuestra esta científica española. Una mujer, fíjense, la asesina peligrosa, aparentemente, asesina peligrosa pasó 20 años en prisión, acusada de matar a sus hijos, a cuatro. El caso es que ha sido esculpada y ahora, pues claro, pidió una importante compensación económica al gobierno. Qué tremendo. Y todo esto gracias a una científica española. Efectivamente, gracias a una científica española que ha conseguido demostrar que las razones que pudieron existir en el fallecimiento de estos cuatro pequeños no fueran precisamente que la autora de ese asesinato o de ese homicidio fuera la madre. Lo que es evidente es que ese caso no se cerró. Bueno, esta persona ingresó en prisión, el caso continúa adelante y después de mucho tiempo, es verdad, muchísimo tiempo, demasiado, a eso es una prueba más de que el sistema falla, porque lo que tenía que ser es mucho más inmediato. Pero aún para asegurar, para asegurar y con algún parangón con el tema anterior, para asegurar que esta señora iba a permanecer a buen recaudo, ingresa en prisión. Y 20 años después, claro. 20 años, 20 años, había una condena. Y lo que ha hecho su abogado es una revisión del procedimiento y el abogado lo que hizo fue pedir un informe especial en el que participó la doctora española y demuestran que era una enfermedad genética que tenían los niños, que se morían lamentablemente al poco tiempo de nacer. Además, me parece que eran cuatro que fueron sucesivos. Se fueron muriendo al poco tiempo los cuatro niños. Si me permitís, en este programa hicimos un programa especial sobre las envenenadoras. Y tuvimos un caso de una mujer que fue envenenando a sus hijos, pero de la misma forma. Bueno, en este caso, ella no era una asesina, pero los niños iban cayendo cada equis tiempo, pero poquísimo. O sea, y además siempre por el mismo motivo. Pero esta mujer la habían condenado, ¿eh? Sí, sí. Y estaba en la cárcel. Qué barbaridad. Y lo que han hecho es una revisión del procedimiento porque sale una prueba nueva y el abogado la presenta a los tribunales y dice, oye, cosa, a ver si he equivocado, lo revisan y la ponen en libertad, ¿eh? Es un tema que está previsto en los ordenamientos también, vamos. Bueno, la ponen en libertad porque dicen que tienen dudas razonables. Lógico. Por eso, entonces, ante la duda, el principio con la mitad de derechos. A la calle. Exactamente. El entubio por reo. Dice que tienen dudas razonables porque la condenaron con unas pruebas muy endebles, que era un diario que ella decía que estaba harta de los niños con el diario y con las manifestaciones de marido que dice que siempre se encontraba en la cuna con los niños. ¿Qué pasa? Que ahora con esta prueba que han hecho, han demostrado que genéticamente padecían un síndrome y que es posible que murieran de causas naturales. Y entonces, pudo ser o no pudo ser, pero ante la duda no afirman que no fuera. Ante la duda dicen, fuera. Llevaba ya, no sé cuánto, 20 años. 20 años. Qué barbaridad. Lo de causas naturales es una ironía, morirse. De causas naturales. Pero bueno, lo decimos así. El fiscal, tú te das cuenta, el fiscal en el juicio decía eso precisamente. Yo, yo. Que decía eso. Que uno puede ser, dos no, pero tres son asesinatos. Exactamente. Pero puede ser que no. 20 años, sí. La verdad es que es para reflexionar este caso. ¿Verdad? Vamos a hacer un altito en el camino. Buenos consejos y otro que les voy a dar, especialmente además para estas fiestas. Se han tenido una noche larga con la familia, con amigos, con la pareja, con compañeros de trabajo. Pues qué sé yo. Vamos, que si de pronto se han tomado una copita de más, ojo, que hay que beber con mucha prudencia, pero con muchísima. Pero a veces sucede. Bien, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, llega la solución. Pues para esas resacas eternas del día siguiente que impiden disfrutar del bienestar, que te tienen ahí cansado durante todo el día. Pues ya no hay necesidad de pasar por esta situación porque está Staff Detox en exclusiva en Naturhaus. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Regresamos enseguida. Y queda lo mejor, el final, ni se muevan, por favor. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. La verdad es que no hemos dejado de hablar y hasta de discutir en torno al caso tremendo de Transpinedo. Pero tenemos que cambiar de asunto. Una mujer ha muerto, concretamente en Guipuzcoa. Resulta que ha sido alcanzada por un disparo procedente del exterior que no se entiende en principio mucho. No sé si tenéis algún que otro detalle. La investigación desde luego está abierta. Acaba de comenzar, pero me ha llamado mucho la atención. Usted está tranquilamente en su casa limpiando el polvo y de pronto cae abatida por una bala al policía. Tiene pinta que es una imprudencia. Alguien que ha estado manipulando un arma de fuego y se la ha disparado. No creo que sea deliberado. Que es un tío que esté pegando tiros desde el balcón a la casa del frente. Porque podía haber cazadores. Era un coto de caza. Es la época ahora de la caza. A lo mejor alguien está manipulando un arma de caza y se la ha disparado. Es decir, que era una casa que estaba en un coto de caza. No, no, no. Yo lo que digo es que es un coto de caza. Es alguien que vive en una zona urbana que es cazador y que puede tener armas de caza. Y a lo mejor se le puede haber disparado. No, no, no. Ah, porque la estuvieran manipulando. La estaba limpiando. No, no, no. El bloque estaba muy cerca de todo el campo. Entonces, parece ser que había 25 cazadores y se la tienen que ver. Ah, pues entonces está claro. Está claro. No, no. Esa ha sido lógicamente una imprudencia. Ahora habrá que ver. Una bala perdida. Efectivamente. A ver que había disparado. Que disparo allí si se le escapó el tiro o había un venado por allí o un jabalí que me parece que era a la caza del jabalí. Pero lógicamente aquí. Bueno, yo sabéis que en las monterías algunos le tienen que llevar una pantalla para que no giren con el rifle. Claro, porque si gira se carga todo. Todo parece indicar que es una imprudencia de alguno que ha disparado sin saber a dónde disparaba o algún... ¿Sabéis la anécdota de Fraga que le pegó un tiro en una cacería a la hija de Franco? Y el comentario que hizo Franco cuando se lo dijeron. Creo que dijo aquí el que venga que se va a cazar. Creo que dijo. En este caso lo que hay que analizar primero es el proyecil. Que se sepa qué tipo de proyecil ha sido. Después a través del hueco que ha dejado en el cristal de cómo ha entrado se puede perfectamente conseguir saber el ángulo de dónde se produjo el disparo. Por la bala es fácil saberlo. No, no, si es mucho más fácil. Si son 25 cazadores, se entregan las armas a los 25 y se va a saber. Claro, el martillo, o sea, cuando se martillea deja una huella, una huella indeleble y que además identifica perfectamente cuál ha sido el arma desde la que se disparó ese proyectil. Ahora, para ser una bala tenía que ser cazamayor. Claro, cazamayor de jabalí. No creo que fuesen tórtola. No, 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 jabalí, jabalí, eran rifles, eran rifles y lógicamente la vaina percutida van a tener y simplemente va a ser a ver quién de los cazadores disparó. Pues que pague, que pague, que pague por ello. De todas maneras, salido de esto… El cazador que pague por ello. Más toma mejor además. Es obligatorio, hay un seguro. Ah, encima paga el seguro, pues qué mala suerte tengo. Al irlo de esto, sería importante analizar los cotos de caza, en qué situación están, cerca de dónde se encuentran y las viviendas… El núcleo urbano es muy raro, porque normalmente dejan una zona, podemos decir, de seguridad y es muy raro que se hayan metido tan cerca de un núcleo urbano. Muy raro, ¿eh? Pues nada, deporte estupendo este. Matas a alguien y te lo paga el seguro, genial. Cambio de tercio, una vida tiene que valer más. Bueno, la vida de los animales también. Los Mossos investigan… Hasta en el golf hay un seguro obligatorio, ¿eh? Sí. O sea, no puedes alejar el golf si no tienes el seguro, ¿eh? Ya. Bueno, vamos con otro asunto. Soy una ferviente amante de los animales. Los Mossos investigan un grupo de WhatsApp, fíjense, con 400 menores, en el que se difundía pornografía. Aquí estamos otra vez con la historieta. Bueno, ya recordamos, ¿verdad? Pasó en Badalona, pasó en Asturias, pasó en Madrid. Esto es lo que llevamos de temporada, que tampoco es que llevemos mucho desde el pasado mes de septiembre y estamos en diciembre inaugurando la Navidad. Bueno, pues en este caso estamos hablando de 400 tipos, de 400 menores, con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, que en fin, se dedican a almacenar en un WhatsApp imágenes pornográficas. Bueno, la policía ha pedido a los padres de los menores que no destruyan los mensajes en el móvil, ya que al parecer conocer el contenido podría facilitar la investigación. La investigación. ¿Por qué se ha abierto la investigación? Pues por la denuncia de un menor sobre la existencia de este tipo de grupo. Es que habla de vídeos pornográficos, pero de enorme dureza. Este es otro común denominador. Parece que estoy contándoles la misma noticia, que cuando lo hice en Badalona, que cuando lo hice en Asturias. Tremendo, o sea, ¿qué está pasando? Efectivamente. Eso es muy importante a la hora de analizar a qué edades un menor puede tener acceso simplemente a un teléfono móvil. Son alumnos de la ESO, Pepe, si me permites, lo he comentado anteriormente al inicio del programa, pero son alumnos de la ESO, niños de 11 a 16 años. Hay que reformar la ESO, claramente. Efectivamente. Porque es que un niño con 11 años, con 11 años, ¿qué conocimiento tiene realmente de todo este tipo de cosas? Lo que ocurre es que se ha hecho como deporte. Es decir, un niño ya como deporte coge el móvil, lo abre y comenta con el compañero, pues fíjate esta página, fíjate esta otra, pues abre esta otra, ya verás lo que sale, ya verás lo que se cuenta, lo que se dice. Pero bueno, pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que o controlamos esto o estamos fomentando la pornografía y otras cosas entre la juventud. Y es lo que no puede ser. Sé que es difícil ese control, pero desde luego hay que llevarlo a efecto. Y empezando por los padres, porque luego es fácil decir, es que en el colegio... No, 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 no. Vamos a ver, el niño tiene que salir con un tipo de formación de su casa. En su casa, lo que no tienen que dejarle al niño es tener ese acceso tan fácil que se deja. Y en el colegio y en los colegios tampoco se debe usar como método de aprendizaje, pues los contenidos que figuran en el teléfono móvil. A lo mejor, a lo mejor, sería importante prohibir ese uso en el colegio, de tal manera que el niño lo pudiera utilizar en su casa. Bueno, pero desde luego sería con menos, con un radio de acción menor que si se utiliza en todo el colegio. Pero yo creo que eso es poner puertas al campo, porque además en las horas lectivas tú lo controlas. No permito el uso del móvil, pero en cuanto salga en el recreo, cuando vaya a su casa lo va a utilizar. En la Comunidad de Madrid, bueno y en más comunidades desde luego, pero está prohibida la utilización de teléfono móvil, en la sede del colegio, claro. Si sabéis una noticia que está saliendo últimamente, que hay colegios que ya se plantean volver a la pizarra, a la pizarra, porque se está demostrando que todas estas nuevas tecnologías, que en un principio ayudaban ahora, lo que están estorpeciendo en la mente. Y están pensando ahora volver a la pizarra, a la tiza y el profesor allí escribiendo, porque fomenta mucho más la inteligencia que las nuevas tecnologías. Recuerden ustedes que este pasado jueves realizamos desde la huella del crimen, en mi opinión, interesantísimo programa en torno a Marte del Castillo, interesantísimo por los colaboradores que tuvimos la oportunidad de tener a nuestro lado, entre ellos a nuestro Miguel Sánchez. Yo les he enseñado un libro que él ha escrito y él nos habló de una reunión que él tuvo con una vidente, creo recordar en Gandía o... No, en Benicassi. En Benicassi, bueno, pues no iba yo, no estaba yo muy perdida, desde luego en la zona. Entonces me llamó la atención, le pedía además que nos contara en el programa. Efectivamente, él estaba en la comisaría de Arganzuela, en el rastro de Madrid, cuando de pronto tuvo esta oportunidad. Y él se desplazó, se vio con una joven vidente. El caso es que en la página 224, y he tomado nota, me ha parecido que podía ser del interés de todos ustedes. Fíjense en Marta del Castillo, en referencia a la chica desaparecida, nos dijo que podía observar que había sido asesinada por al menos tres personas en una casa en la que había un arma y que uno de los autores resultó herido en un brazo. Tras trasladar el cadáver en un coche viejo de color rojo, hacen un recorrido de unos 25 o 30 kilómetros. En la siguiente secuencia, fíjense, veía cómo la arrastraban por un camino lleno de barro. Dos de los autores, al llegar a un desnivel, se cayeron y rodaron por el terraplén, ocasionándose erosiones en brazos y piernas. La arrojaron en un estanque ovalado grande, pero poco profundo. O sea, esto es lo que te cuenta esta vidente, Miguel. ¿Y eso cómo lo contaba? ¿En trance? ¿O una conversación normal? No, no, lo comenté el otro día. Yo me había envuelto en visitas a videntes y había algunas que andaban allí con la bola de cristal, otras con los pozos del café. Y esta chica trabajaba en una perfumería, fui con un policía y estuvimos comiendo con su madre, los cuatro, y ella decía que no podía ver una noticia en el telediario porque recreaba lo que había ocurrido. Ella, yo estoy seguro que no me mentía, yo ya también dije que yo no creo ni en la iglesia católica que es la única verdadera, como decía el chiste. Pero sí que es cierto que me dio una impresión de que ella era muy sobria y que tenía algún problema a lo mejor de imaginarse las cosas. Pero sí que me dijo... La última versión de Carcaño que dice que ha sido el hermano el que la han matado. Porque este libro... No, este libro le escribo en mi vida, perdona que me haga un poco de publicidad porque... No, por favor. ¿De qué año es? Del 22. Da la casualidad de que tengo tres episodios contando mis historias con videntes, no solamente con el tema de Marta del Castillo. Pero este encuentro con esta vidente que yo me he hecho eco, porque es que me ha sobrecogido, la verdad. Concretamente, los hechos ocurren en el 2009, en el 2010. ¿En el 2009 es cuando desaparece Marta del Castillo? En el 2010 es cuando yo... Al año desaparecer. Al año desaparecer. Iban videntes a verme y bueno, pues me dice... Llamaban a la jefatura de Sevilla y me dice, no, usted vaya a la comisaría más próxima a contar allí esto y me tocó él. En el embolado este. Pues la verdad es que no sé a usted, pero a mí me parece impactante. Y no puede saber ningún dato ya del tema. No, no, porque no había salido todavía la última versión de Carcaño, pero vamos, yo no... Que sale años después, no hay que decirlo. Las demás videntes lo único que hacen es acoplar o montar una historia general para que todo valga. De lo que se sabía. No, para que todo valga y entonces te dicen unas cosas generales. Sí que es cierto que en el libro solamente hay tres o cuatro capítulos relativos a videntes porque tuve alguna experiencia más en cuestión de desaparecidos. El resto es mi vida de niño de pueblo allí, luego mi infancia en el seminario, mis estudios de magisterio y luego policía, mi vida. Disparatadas historias policiales, traumas y sandeces. Muy bien, muchas gracias por la voluntad. Del pueblo al radiopatrulla, editorial Fanes. Muchísimas gracias, Miguel. A mí es que me ha llamado muchísimo la atención porque es evidente que todavía tenía que pasar mucho tiempo para que Miguel Carcaño diera esa explicación. Desde luego, y además, claro, yo lo recordaba porque había estado con Miguel el jueves en este programa. Pero sí que te dije, y lo sigo creyendo, que Miguel Carcaño no sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo porque se deshace una persona sola del cuerpo. Eso lo dijo la vidente. No, no, no. Eso lo dice Miguel. Eso lo digo yo. Es mi opinión. Y quedamos convencidos. Tenemos que avanzar, Miguel, que nos quedan un par de temas todavía. Bueno, la verdad es que así titulamos el programa y si Miguel Carcaño no contara dónde está el cuerpo de Marta del Castillo porque no lo sabe. Bueno, el programa está en YouTube, no se lo pierdan porque fue brutal este programa dedicado a Marta del Castillo, este especial detenidos en varias provincias. 11 líderes de una asociación ilícita paramilitar de ideología nazi. Se les considera presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, injurias a las instituciones del Estado, atentado, tenencia ilícita de armas y fomento, promoción e incitación al odio, la discriminación, caray, y la violencia hacia diversos colectivos. Ahí en nada. La verdad es que de vez en cuando aparece algún grupúsculo de este tipo que a mi modo de ver enmascaran otras actividades debajo de la idea o de la gabardina de ser un grupo neonazi. Esta gente se dedica a la extorsión, se dedica al robo, se dedica al saqueo. Es verdad que poseen armas de fuego, indudablemente, pero en la mayoría de los casos para llevar a efecto todas esas trapacerías que ellos desarrollan. Es también cierto que pertenecen a una determinada masa social que ve muy bien lo que jamás debería de repetirse. Y desde luego, si estos personajes, en lugar de estar en nuestro país, estuvieran en la propia Alemania, automáticamente caerían en prisión de inmediato. A ver, si me permites, estoy leyendo información y me llama poderosamente la atención, porque el individuo tenía, dice, un nivel de ascendencia, un elevado nivel de ascendencia dentro de estos grupos virtuales, dice la noticia. Y espérense que el tipo tenía 2.800 seguidores, pero permítanme eso, eso es irresorio, ¿de qué estamos hablando? Pero sin embargo, parece ser que se alentaba a calentar más el ambiente, que como si no estuviera calentito en España. A mí lo que me llama la atención es que algunos de los miembros tenían licencia de armas. Estaba esperando este dato. Para que la Guardia Civil otorgue una licencia de armas, tienes que pasar una serie de pruebas, que no era gente tampoco de esa palabra. No, 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 licencia de armas, de arma corta, que no tiene nada que ver con de caza. O sea, no, 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 tenía licencia de armas. La Guardia Civil hace un psicotécnico y tiene que tener una causa muy justificada para que den una licencia. Si me permites, y al hilo de esta observación tan interesante, dice la noticia que los líderes detenidos dieron las directrices para armarse, armarse además, entre comillas, llegando varios miembros a obtener licencias de armas y adquirir rifles, escopetas y pistolas, a la par que otros adquirieron armas detonadoras de fácil transformación para hacerlas capaces de hacer fuego complementado con armas blancas prohibidas de diversa índole. Es decir, que los individuos no tenían las armas, sino que una vez que esta panda establece un plan, deciden armarse. Y entonces pasan las pruebas oportunas que yo personalmente no sé en qué consiste. No, pero además un rifle... ¿Qué hay que tener para tener licencia de armas? Un rifle puede ser para caza mayor, un rifle. No, no, he hablado de pistolas. No, pero he hablado de rifles. Sí, rifles, rifles y pistolas también. Normalmente el tiro olímpico, con el tema del tiro olímpico, a través de ese sistema se hacen con licencia de armas y de alguna manera justifican que ese arma lo van a utilizar precisamente para un tiro deportivo, por decirlo así. Después eso cada uno lo utiliza a su modo y manera... Hombre, y además es una cosa tener una ideología neonazi y otra que no puedas pasar un test para conseguir un arma. Claro, porque ¿qué es necesario? Ya por curiosidad, a lo mejor lo estén espectando. Pues será un psicotécnico... También lo tienen. No, no, pero lo primero que tienes que es el Ministerio Interior, la Guardia Civil, efectivamente, no tener ningún tipo de antecedentes y luego tener una profesión, se la otorgan raramente a joyeros, a joyeros que tienen que trabajar a dar joyas de un sitio. Peligro. Algún artista famoso, alguien que esté amenazado, algo así, pero yo... No, pero yo creo que la mayoría serían rifles de caza, tienta la pinta. De la arma corta sería muy poco. Habla de pistolas también. Pero sería excepcional, ¿eh? Sí. A lo mejor el jefe, porque creo que había una organización... No, tenía un cuartel general, concretamente en Málaga. Y creo que había uno que era el capitán general y nosotros eran los comandantes, tenían la jerarquía militar. Militar, capitán, comandante, teniente coronel, tenían la jerarquía. O sea que la mayoría serían rifles de caza, sospecho y escopetas, ¿eh? Según ha leído María José, ¿eh? Pues estamos apañados, señores. Vamos a finalizar una de... La última noticia que les traíamos, el último suceso, tenía que ver con un niño Jesús, que había sido robado de una población. Desde luego, aunque aparece desde el clasificado como suceso, nosotros lo hemos traído a colación fundamentalmente porque, pues para denunciar una vez más lo que a resueltas de las redes sociales, pues una panda payasos en esta España nuestra les da por hacer. Bueno, payasos, delincuentes, miserables, gentuza, bueno, gamberros y más que gamberros. A mi gamberro me pareció una palabreja divertida. Yo con un gamberro me iría a tomar un café. Pero vamos, con esta gentuza ni a la puerta de la calle. ¿Qué es lo que se hace en Internet en estos momentos en las redes sociales? Pues estapan de payasos, roban un niño Jesús, piden un rescate de 2.000 euros y lo suben a TikTok. Esto no es dramático. Lo que es dramático es otra gentuza que hace exactamente lo mismo, violando a una muchacha, agrediendo a una persona, un mendigo, provocando un incendio, conduciendo en dirección que entraría Juan Camicaz. En fin, afortunadamente ya ha aparecido. Les voy a decir que fue en San Vicente de Raspet, donde han sustraído a este niño Jesús, ha aparecido a las pocas horas. El niño ha perdido y ha llegado en el templo. Es otra... Creo que es hermoso. Eso es un pasaje, por favor. Claro, por eso digo. Hemos pasado del nacimiento al niño ha perdido y ha llegado en el templo. Pero evidentemente no pensarían cobrar una... No, pero es que yo creo que eran unos pardillos, porque lo han subido a las redes sociales. Para pedir un rescate. Incluso en el momento que se llevaban el niño, salía el coche en que lo metían. Yo creo que la policía en 24 horas los ha cogido. Además pedían dos mil euros, yo creo, ¿no? Yo creo que eran unos mal educados, unos gamberretes y peligrosos a lo mejor, porque podían no solo robar eso, pero en el fondo es una gamberrada absoluta, porque... Esto sí es una gamberrada. Son unos pardillos, son unos pardillos. Pero lo han hecho para promocionarse. Para promocionarse. No, pero lo han hecho para promocionarse. O sea, ahí está el drama. Pero se le va a caer el pelo. No que pidan dos mil euros. Se le va a caer el pelo. No, no creo que les caiga el pelo. Sí, le va a picar el menor y va a tener un susto. Sí, sí. Va a tener un susto. De todas maneras, esto nos daría a Pi para plantearnos una cuestión. ¿Cuál es el espolio del arte religioso que se ha producido en este país? Es decir, ¿dónde están...? Vaya derivada, Pepe. No, no, es que... Vaya cambio de tercio. Es que está simplificado, que si es un objeto artístico, religioso o algo, la pena se incrementa. Es que es curioso, es que es curioso encontrarnos piezas del siglo XII, siglo XIII. Era bastante penoso la imagen. Desde luego, este caso es... Vamos a dejarlo... Vamos a decir, contándole un tratamiento muy tranquilo, eso, una gamberrada. Pero hay otras cosas que no son gamberradas. Si fuese mayores de edad le podría caer hasta tres años. Sí, luego con los agravantes que significan o que implican el hecho de haber atentado contra... Es un objeto religioso. Es un objeto religioso que, de alguna manera, crea una actitud totalmente contraria a lo que es en la población. Hay que recordar, la población mayoritariamente en este país es católica. Entonces, hay que... Era el Belén del ayuntamiento, lo han robado de una plaza pública. Efectivamente, pero sí que es verdad, sí que es verdad que esto nos daría pie a entrar en esta cuestión que... Será en otro programa. Es, desde luego, tremendamente interesante la aportación de Pepe Bonet, pero ya será material para abordar en otro programa. Pero, desde luego, un comentario muy afortunado y un programa, sin duda, muy interesante. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias. A ti, para usted. Pepe Bonet, un placer, como siempre. Muchas gracias y gracias a los compañeros y, por supuesto, a ti. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Traumas y sandeces. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. De Editorial Fanes. Y gracias. Feliz Navidad a todos. A ti siempre. Pues nos vamos, pero antes les voy a hacer soñar. Llegan vacaciones. Venga, les voy a llevar al corazón de la Costa del Sol. Concretamente, les llevo al Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico situado en la Costa del Sol, en primera línea de mar. Es un verdadero oasis de armonía y de tranquilidad. El hotel está enfocado a la salud y al bienestar de sus huéspedes. Así que desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana, de relax, de vacaciones, aunque sean cortitas, de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar, eso sí, a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Getan de Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos. Mañana regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!